12 y 13, porque hemos clasificado dentro de las disciplinas que han quedado, que sabemos que se achicaron, la mayor cantidad las ha clasificado Salto. Así que somos la delegación más grande de las regiones 12 y 13. Vamos muy contentos. Este año nos hemos tomado el permisito de salir más temprano, porque la idea es dormir allá y mañana ya levantarnos más descansados y poder asistir a las reuniones que tenemos, que son muchas mañana, y estar lo suficientemente lúcidos como para que nada se nos pase. Así que bueno, muy contentos como siempre, acompañada por el Checo acá, compañeros infaltables, y bueno, y una hermosa delegación. Contentos, muy contentos nos vamos. ¿Cuántas personas parten ahora? Ahora en este momento estamos partiendo 23 personas, de las cuales 22 son integrantes de la delegación. Hay una mamá que acompaña, que se hace cargo de sus gastos de hotel, porque bueno, solita iba. Sabemos que van otros papás por su cuenta, así que lo vamos a pasar muy bien, seguramente como siempre. Exactamente. Como siempre, torneos es para disfrutar. Sí, sí, sí. Y de hecho que bueno, que a nosotros nos gusta también. Nos gusta acompañar a los chicos y nos gusta participar y estar en todo lo que haya que estar para que ellos lo pasen bárbaro. Viviana, en las etapas previas a los Juegos, ¿has visto algún cambio? ¿Han hablado algo con los coordinadores para este año? Para este año, o sea, nosotros lo que tenemos es que al haber menos disciplinas, y han agregado un día, nosotros tenemos una estadía como más relajada. Y han concentrado todas las disciplinas en el complejo del auditorium, así que también eso nos va a solucionar de pronto esos desplazamientos que teníamos de un teatro al otro, con grandes distancias, por lo menos en la parte de cultura. Sabemos que el deporte tiene otra movida diferente. Después, nosotros llevamos siete disciplinas de las quince que se podía clasificar. O sea que, como decía hoy, ¿no? Las otras ocho quedaron para repartirse entre once municipios. Hay municipios que no tienen representación. Y bueno, no, no, está todo bien. Tenemos muchas expectativas, como siempre. Y bueno, Chueco. Acompañando a esta chica que tiene poca experiencia, que es nueva. Siempre es un placer trabajar con cultura. Yo estuve ya en el área y, bueno, con Viviana no solamente juegos, hemos convivido en distintas actividades, así que es un placer acompañarla. A ella, a los jóvenes, a los adultos mayores. Que esté todo en el complejo auditorio, realmente facilita mucho. Lo sabemos. Sí, muchísimo. Es un complejo, realmente con unas condiciones bárbaras. Con la sala Najman, la piazzola, la bodega, la nave, el payró, el foyer. Así que eso nos va a facilitar. Seguramente van a estar todas las disciplinas ahí. Y nos va a facilitar en la cuestión organizativa, de traslados y demás. Y muy cerca del hotel. Muy bien. Bueno, y como lo otro es que, como todo indica, estos son mis últimos juegos. No quise decir. Así que no, ¿por qué no? Porque nunca se sabe. Bueno, pero así indica la historia. Y yo estoy contenta, estoy feliz de acompañar a los chicos. Y bueno, la próxima, ¿quién dice que no vaya el participante? Muy bien.